Música 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 Y esta el faro lo de Nicolau, va a ver pilo libre para el equipo de Arrecife con el partido empatado Y un 3 copias del jugador Sainz, esta caído Sainz Salta Picanelli desde el banco Está pidiendo rápidamente un calor Se saluda a los jugadores En el círculo central Hacen lo propio los técnicos local Renzo Picanelli, la vicevisitante Andrés Quiroga está todo dispuesto para que arranque el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve al propio ataque, marcan porque presionan toda la cancha en el equipo de Tijas Si los jugadores del argentino marcan que... Mucho tiempo estuvo callado Terovic, vuelve a sumar 2 puntos y la distancia es 6 Control, ahí golpeó, pidió minuto, acá en el quincho, 66 tiene unión 68 argentinos de pergamino, vendemos Nato Vuelve al argentino que ganará por 8 puntos, mantiene la pelota el jugador del... Señoras, señoras, estamos yendo, el estudio del argentino se retira el equipo visitando Unión de Maricleta que decidió el campeonato provincial... Unión de Maricleta